Buenas noches, bienvenidos y gracias por estar paseando por el Meridiano, un martes más, hoy 22 de octubre del 2024, con el guión de Antonio Roberto Lozano, la dirección de Inés López Ricarte, la buena compañía de Sergio Malonda Rodgla, al sonido estará Raúl y Toni Tapia será el responsable de lo que no guste. Hoy hemos tenido un día en el que también hemos tenido de todo, porque hemos empezado fresquita la mañana, porque era del día, como cada martes, y también hemos tenido un poquito de lluvia esta tarde, nos ha refrescado un poco, que no es que tuviésemos mucha calor, pero como que parecía que el tiempo se nos venía encima. Los teléfonos móviles hay que fijarse porque ya no nos están dando el tiempo como queremos, y los hombres y mujeres del tiempo tampoco se mojan mucho, aunque no llueva y aunque llueva, para decirnos exactamente que algo está pasando, algo está pasando con el tiempo. Bueno, pues buenas tardes Sergio, buenas tardes Inés. Buenas tardes. A vosotros los móviles os dan el tiempo exacto que va a ocurrir, si va a llover, si va a nevar, si va a caer un ciclón, si viene la dana, os dicen el nombre de la dana, pero no os dicen cuándo va a venir ni cuándo no. Sí que se ha hablado aquí, en mi refiero en España, de que el tiempo está tan cambiante porque ha entrado un frente, que no sé si esto es la verdad o es mentira, me lo estoy inventando yo, ¿sabes? La ciencia de todo lo sabe, ¿no? Que había entrado un frente que se podía hacer como tipo huracán, como el este que hubo hace poco en Estados Unidos. Ajá, y no lo sabían y entonces han dicho, vamos a decir que a lo mejor viene un frente o viene de lado. No, pero como cambian tan rápido, tú no sabes que va a llegar porque igual puede ser que no llegue nada, puede ser que llegue mucho aire, puede ser que llegue lluvias, como no lo sabes, pues oye, pues ya proveerá, no, ¿sabes? Ya pasará algo. Los móviles entonces dicen algo, no, Sergio. Yo por coger no cojo ni el paraguas cuando llueve, así que imagínate lo que veo yo el tiempo en el móvil, la verdad, ¿no? Bueno, pues yo hoy os cuento el tiempo, no os preocupéis. Ah, pues luego nos cuentas el tiempo. Oye, para empezar os voy a proponer un reto, a ver si me adivináis lo que significa. Cogéis papel, cogéis bolígrafo y escribís zapato. Debajo de zapato escribís paloma y debajo de paloma ponéis tomate, ¿vale? Y tenéis toda la hora de paseando por el meridiano para averiguar qué pasa con estas tres palabras, ¿eh? Bueno, pues sabéis también que el cambio de hora viene este fin de, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Inés, ¿qué nos vas a contar durante esta tarde? Yo estaba aquí mirando las palabras que nos has dicho. Bueno, no, tenéis tiempo. A ver, yo os voy a dar palabras de las mías, insultos. Ah, muy bien. Vale. Os voy a dar el horóscopo y el tiempo. Ah, estupendo. Muy bien, muy bien. Nos va a venir de maravilla. Sobre todo para que cojáis el paraguas por si llueve. Muy bien. Sergio. Yo por mi parte voy a daros algunos escritos, voy a leerles algunos escritos, algún poema y algún escrito que tenga por ahí. Estupendo. Muy bien. Pues esto va a ser esta tarde paseando por el meridiano, ¿no? Una tarde para estar entretenido. Y además, eso que estás en casa tranquilito. Con la lluvia de fondo. Con la lluvia de fondo. Pelando las patatas. Que dices, ay, qué bien que las hago fritas o las hago para la tortilla. Pues mira, las voy a hacer como para la tortilla y voy a hacer también de palito, de fingers, ¿no? Se llaman fingers las de palito, ¿no? Sí, pero bueno, que la gente ya lo hace en el airfryer, Tony. Ya no freímos. Ah, ya no se fríe, ¿eh? No, no. Ahora ya lo tienes que hacer en el airfryer con un chorritín de aceite. Hombre, pues la flyer esa, ¿cómo has dicho qué es? Airfryer. Airfryer. Es un mini horno. Es un mini horno. Y además, eso se ha hecho porque el aceite ha subido mucho, ¿no? Sí. Bueno, a ver, sí, sí. Pero salió mucho antes, pero es una forma más sana. O sea, que primero salió el aparato y después subió el aceite. Y luego subió el aceite. Exacto. Entonces es que la gente sigue friando en casa. Bueno, pues... ¿Cómo está para vender airfryers? Es una hora, claro. Es una hora buena en la que la gente está ahora pegando las patatas, friéndolas. Unos las pondrán en la sartén con aceite de oliva virgen, otros con aceite de oliva sin ser virginal. Y otros las pondrán en el airfryer que hiciste vosotros. Nosotros vamos a poner música, bebemos agua. Y pensamos que vamos a cenar. Y pensamos que vamos a cenar, ¿vale? Y cómo la freímos. Mira, el primer tema suena así. 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 ¡Gracias por ver! 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 A ver, hay veces como el papel no tiene parangón. Bueno, nos vas a presentar uno de tus escritos, Sergio. Vale. Tengo un escrito, el cual se llama El día que se radicó la Alzheimer. Suelo escribir relatos cortos y básicamente yo no me considero escritor al final. Yo simplemente digo que escribo tonterías. Entonces, nada, procedo a leeros el día que se radicó la Alzheimer. No me acuerdo cómo fue, pero a la que llaman la muerte silenciosa la maté yo. Lo jodido no es que lo jodido no es que tú lo pases mal, porque tú no te enteras ni de la mitad de la historia. Tú estás con tus pensamientos de cuando Franco hizo la mili y vives en una realidad totalmente alternativa. Lo jodido realmente son las personas que te quieren. Las emociones se apoderan de uno mismo, sobre todo el miedo y la incertidumbre. Lo pasas mal cuando una completa desconocida te pregunta todos los días cómo estás, te coge la mano sin querer y luego te llama papá, cuando yo no tenía hijos. Es una enfermedad injustamente ambiciosa y muy caprichosa. Se aferra a ti sin darte una mínima tregua y poco a poco va queriendo coger más y más de ti. Hola, mi nombre es José y tuve Alzheimer. Este es un relato dedicado a todos aquellos que alguna vez tuvieron un familiar con Alzheimer, así que ojalá llegara algún día en el que podamos hablar de esta enfermedad en pasado. Que se radique, ¿no? Muy bien, muy bonito, Sergio. La persona que hablas de una persona completamente desconocida es el mayor conocido que se tiene. Es el mayor conocido que tienes y en cambio estás hablando como si fuese alguien que no te conoce en realidad. Muy bien, pues maravillosamente. Muchas gracias. ¿Dónde te podemos leer aparte de aquí? Pues realmente en ningún sitio. En mi cuenta hay Instagram, pero suelo subir escritos de vez en cuando. No es algo que haga constantemente. Es simplemente cuando la inspiración viene es cuando suelo hacer estas cosas. La semana pasada tuvimos aquí una escritora, Susana Martínez, que bueno, que ella sí que escribe. Ella ha escrito varios libros. De hecho, el último nos lo presentó aquí, que ha sido los regalos que te hemos dado. Cuando nos tuviste la semana pasada te pusimos falta, pero nos dejó tus regalos, tus pasapáginas, tus marcapáginas. Y ella sí que escribe, ella también hablaba de eso de sentimientos, cuando le viene la inspiración y cuando está sintiendo, que es cuando suelo escribir todo el mundo. Inés. Yo, después de esto, no voy a dar la talla de Toni. Yo voy a dar insultos antiguos para incorporar en el vocabulario. En estos escritos, por si a alguien le viene la inspiración. ¿Vale? Alcornoque. Este es antiguo, pero no es tan antiguo. Alcornoque además es un árbol muy bonito. Muchas veces es que, espera, un insulto, muchas veces lo que para uno puede ser un insulto, para otro puede ser. Y tú dices, oye, a mí me llamas Alcornoque y te digo, oye, gracias, ¿tú sabes lo que sale de Alcornoque? Los mejores tapones del vino. ¿Eh? Oye, los mejores tapones del vino salen del Alcornoque. Yo creo que no es tanto el insulto, sino como lo digas. Porque tú puedes decirle a alguien, oye, bonita. Uy, cómo suena eso bonita. O te voy a decir, uy, qué bonita estás hoy. La misma palabra tiene como dos... También puedes insultar sin decir nada, como en plan de... ¿Eh? ¿Solo sí? Eso da mucha rabia, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Eso da rabia? O, perdona, 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 perdona. En mi caso es Inés, 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 Inés. Ah, ¿sí? Soy yo ya al final. Puede llegar a ser un insulto. Bueno, Alcornoque, persona necia o ignorante. Ah, claro. Es que eres un poco Alcornoque. Pobre Alcornoque. Malquisito. Alguien tan odioso y aborrecible que es rechazado allá donde va. Callacuezo. Persona que hace las cosas rápido y mal. Es que lo haces todo a callacuezo. Por ejemplo. Claro. O eres muy callacuezo. Yo es que esto... A mí esta palabra me gusta. La voy a guardar. Callame. Yo he de decir que os penséis que no, pero todas estas palabras me las guardo. Y luego pues son cosas que vas a ir... Como no sabe mucha gente... ¿Luego se te entiende al hablar? Claro. Subes en el autobús cuando está a tope de gente y le dices a uno... ¿Me dejas pasar? Callacuezo. Bueno. Igual no tendría mucho sentido ahí, pero... Si no sabes lo que es. Cagalines. Persona cobarde. Que no da nada. No, o sea, no corre riesgo. No tiene aventuras. Es un cagao. Ya. Sí. Bueno, puede venir de ahí, ¿no? Sí. Igual viene de ahí. No sabemos de dónde vendrá la raíz ni cosas de estas. Eso lo saben otras personas más listas que yo, pero puede ser. Y estos son mis insultos. Oye, pues de maravilla. Vienen muy bien. Porque cuando vas en el autobús yo digo... Dices esto y dice maravilla. ¿Te puedes levantar? Calla, cuezo. No, pero una cosa que me llamo... Cagalindes. ¿Te puedes levantar cagalindes? Cagalindes. Yo hay una cosa que me llamó mucho la atención en Valencia el otro día. Que los jóvenes de ahora no tienen respeto. ¿Por? Por ejemplo, yo no sé si esto es... O como me lo han enseñado en mi casa, pero cuando una persona mayor... Va de pie en el autobús y hay una persona joven sentada. Sí. La persona joven... Sí. Si está sana, que no tiene ningún dolor físico y demás... Pues debe ceder el sitio a una persona mayor. Pero es que si la persona mayor tiene atroces y no puede doblar las rodillas... Le estás haciendo una faena a la hora de que se quiera sentar. Pues le... O sea que... Hay jóvenes que también son muy inteligentes. Y dicen que este hombre no puede doblar las rodillas. Tiene que ir de pie, ¿eh? Claro. Yo no lo sé. Yo soy de las que piensan que una caída, a los 28 años que tengo yo, no tiene nada que ver con una caída que se puede hacer una persona de 80 años. Que yo me caigo y bueno, pues ya te levantarás. Pero una persona de 80 años se puede romper muchas cosas. No te creas que tiene muchas cosas para romperse una persona de 80 años. Entonces, claro, me llama mucho la atención... Si no la tiene ya rotas, ¿eh? Me llama mucho la atención cómo cada vez se está perdiendo el respeto. Habrá de todo, ¿eh? Porque es un respeto civismo. Hay de todo. Tienes razón que hay de todo. Yo me considero joven, ¿eh? Y yo cedo el asiento. Es como... Inés también lo cede. Tú también lo cedes. Yo sí. Con lo cual, lo que vistes es un mal educado... Que se ven más, pero hay muchos más mejor educados, ¿eh? Un marquesito, ¿no? Claro, lo vistes es un marquesito. Hay muchos mejores bien educados que son. Sí, pero tienes razón. Son los que más se ven. Es a la hora lo mismo. O igual impacta más. Claro, impacta más. A la hora de bajarse del acero, a lo mismo. Oye, si ves a alguien con un carrito, ves a alguien... Pues ayúdale. Te tienes que bajar tú. Lo que pasa es que si ves a un tonto que no lo hace, porque es un tonto, pues ese ya parece que englobea todo. Que tienes razón. A ver, era un apunte. Claro, era un apunte. Bueno, vamos a cambiar la hora al próximo finde, ¿eh? ¿Y qué? ¿Es una más o una menos? Creo que aquí en este caso perdemos. Esa es la pregunta, ¿eh? De siempre. Esa es la misma pregunta. Y además, se iba a hacer... Esa es la pregunta del millón. Se iba a hacer ya hasta el 2026. ¿Cómo que se iba a hacer? El 2026 ya creo que se terminará de hacer. Porque antes de pandemia, ¿os acordáis que se habló? Se habló, se habló. De que se iba ya a paralizar esto porque gastamos la misma luz, gastamos el mismo agua, nos duchamos a las mismas horas, leemos a la misma hora, se haga de día, se haga de noche y necesitamos la luz. Pero, ¿entonces se va a hacer de noche a las 5 de la tarde siempre ya a partir de ahora o...? Igual, deja en la siguiente, como todavía faltan dos cambios a partir de este. Están probando. En el 26 están probando cuál es el que más de día se haga, ¿eh? O sea, que en el que más tiempo estemos de día... Pero es que eso ya no tiene sentido hoy en día, o sea... El cambiarla. Claro, ya vivimos con las luces de estas artificiales. Claro. Sí, vale, para los ritmos circandianos y todo esto es complicado, pero... El dormir más o el dormir menos, hay que elegir. Claro, yo sí te doy dormir más. Hay que dormir 7 horas, ¿eh? ¿7 horas? Lo ha dicho también un experto que hay que dormir 7 horas, mínimo. Y la siesta de 22 minutos, eso lo dijo la NASA. Uy, yo lo siento. Y eso ya, si le ha dicho la NASA, es... Ya lo siento, yo 22 minutos para eso no me pongo. Hombre, de siesta solo, Inés, es lo que se tarda en tomar un café. O te tomas el café o haces la siesta. Eso funciona así. O te tomas el café y haces la siesta, cago yo. Pero una persona que llegue a la cama y se duerma, eso es maravilloso. Yo llego a la cama y pienso en lo que he hecho esta mañana, en lo que he hecho esta tarde, en un repaso, ay, podría haber dicho esto, podría haber dicho esto. Eso se hace en la sobrenesa y se anota. Y yo cuando llego a la cama ya estoy más tiempo pensando, ay, pues podría haber dicho tal, podría haber hecho tal. 22 minutos en lo que tardo yo en dormirme. Pues eso, que no acabas. Porque sois unos antiguos, yo me dormo mucho antes. Sergio, léenos un artículo y escuchamos música. Esta vez un poema. Ajá. Vale. Este poema se basa en el amor propio. No hay romance que por bien no venga, pues no solo debe acariciarte el alma, sino también comprender que no debe rogar por ella. Sin embargo, no solo de la ilusión se vive, que el único amor eterno que se consigue es aquel conocido como propio, del que siempre nos empeñamos en darle matarile, pero no nos damos cuenta de que sin él no somos libres. ¡Gracias! 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 si no recuerdas que venía aquí Tarota Espiritual de Sofía y nos daba los horóscopos, pues como no está, lo doy yo para que veas cualquier día nos visita también pero ahora recuérdanos tú los horóscopos son 12, ¿verdad? pero si tú crees que el mundo puede estar dividido en 12 tipos de personas claro que luego están dentro de esos 12 los eneatipos también el superior el que es por ejemplo un Leo, pues el que va delante del Leo que es un Géminis y el que va después que será un, no sé cuál pero vamos, más o menos, ¿verdad? o sea que, porque si no, no vas a dividir el mundo en 12 tipos de personas, ala, ya estamos todos ahí no, hay más de 24 los malos, los que no se levantan los que se levantan un poco los que no se pueden sentar toda esa gente luego tienes los ascendentes es como como un apartado muy curioso lo que me gusta es la curiosidad de de variedad ajá y que hay veces que atinan oye hay veces que no claro, claro por eso digo que puede ser una ciencia no es exacta exacta como las matemáticas que dos y dos más uno son cinco pero sí que puede ser vale, pues empiezo con Aries vale Aries está en un momento muy complicado vale debe ser sincero contigo mismo y reconocer que la realidad no era algo que le motivara demasiado este proyecto hay algo que da vueltas por la cabeza a diario podría ser podría dar grandes resultados ajá vale hay mucho talento y conseguirás lo que te propongas eso que estás pensando será un día genial hoy vale junto a tu pareja si tienes pareja si no pues es un buen momento para que tu persona especial no, no, que se den prisa que se está acabando el día sí, pero bueno también vale para la semana ah vale vale, gracias eso sí eh, Tauro Tauro está en una relación que tiene altibajos vale eh no hay no hay avances es un momento que está estancado hay que hablar y decidir y si no fuera muy bien que cambies ha estado demasiado tiempo inmersa en una sobrecarga de trabajo vale pero Tauro lo que va a hacer es resurgir poco a poco de esa carga seguimos con Géminis Géminis soy yo eh vale una tercera persona intentó inmiscuirse recientemente en tu relación de pareja ay po que hay cuernos eso es de tercero de portería eh vale hay que hablar con esa persona especial y exigir que sea honesto en esta pero esto no lo toméis al pie de la letra oye luego hablaremos de los cuernos que tampoco tienen tanta importancia ¿no? los cuernos que has dicho tú esos son cuernos oye ¿qué tiene que ver? los cuernos también depende de lo que tú consideres claro por eso te digo que eso tampoco es tan malo el siguiente siguiente cáncer cáncer debe realizar pequeños cambios ¿vale? para afrontar eh lo que va a venir que le va a venir un periodo de muchos cambios ¿vale? eh estás deseando a diario vivir nuevas experiencias pero siempre acabas echando el freno hay que arriesgarse un poquito más vale seguimos con seguimos luego vale vamos a seguir hemos leído cuatro y ya sabemos esos cuatro que lo tienen medio ayayay y uno que está tambaleando ¿verdad? que dice que te quedas que te quedan cuatro horitas porque son las nueve las ocho y media para recuperar a ver si el de mañana es mejor oye hay que echarse a dormir ya mañana ya claro ¿eh? Ari está los Géminis cáncer uy 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 ¿cómo está? bueno los Géminis estaban bien que tenían una pareja y toda la pesca sí los Géminis les han puesto los cuernos hoy y podría hacer un trío pero que maníaco con los Géminis por Dios si eso es el cariño bueno Sergio hoy es martes ¿qué coincide con el martes? eh el planeta Marte ah no vengo vengo a daros la noticia creo que es algo bastante importante ¿no? el pasado 13 domingo 13 de octubre eh se realizó el lanzamiento de de un un cohete de la famosa empresa Space X de Elon Musk eh haciendo eh con acierto el hecho de que el cohete se podía coger a través de una plataforma o sea se lanzó el cohete ¿no? se hizo otra y el cohete después descendió y en una y se acopló perfectamente a una plataforma esto nos acerca un poco más a los viajes interplanetarios que que quiere realizar Elon Musk básicamente y también nos acerca un poco más a viaje a la nul a la luna y lo que quiere realmente este señor multi muchimillonario ajá es eh hacer viajes a Marte y establecer bases planetarias en otros planetas básicamente ajá nada a ver que opináis vosotros si creéis que algún día llegaremos a Marte yo creo que verlo yo no sé si lo voy a ver pero si hombre tenemos que verlo todo bueno quiero entender que estos son también satélites que están poniendo ¿no? por arriba y en cada satélite va a haber una estación de estos de estos cohetes que has dicho tú estarán postrados en los satélites y de ahí serán como estancias para pasar a la luna puede ser puede ser o directamente el el cohete se lanza desde la tierra y se va directamente a la luna yo creo que ya he ido eh a ver lo peor es si te quedas sin gasolina arriba vale hay que ver van a ser eléctricos aparecerá la grúa interplanetaria estoy exagerando seguro me he quedado aquí entre Marte y Plutón y y no sé qué hacer ¿qué hago? ¿cuándo me mandáis la grúa? si aquí somos capaces de hacer air flyers ¿no? pero igual la tecnología es un poco distinta no oye la luna el sol está más cerca ¿sabes o no? con lo cual se pueden hacer cohetes a ver pero es una inversión muy buena de dinero por el hecho de que te acerca mucho a los viajes y tal pero es necesario claro es preciso igual que poner el tapón que no se vaya de la botella es tan preciso como eso es tan preciso como eso como no perder el tapón de la botella no hay otras cosas yo creo que el viaje planetario es el siguiente paso del ser humano a nivel tecnológico pero para eso para eso por ejemplo está pues la NASA ¿no? y todas estas vainas que al final no pero SpaceX participa con la NASA y al final son diferentes compañías ¿no ves que es un negocio muy bueno ahora? ya pero hacerlo para negocio ¿por qué si tienes tantos millones? sí no ayudas a la gente porque nos hace más ilusión subir de arriba que ayudarnos entre nosotros a ver desde arriba no pero es que desde arriba se ve mejor entonces cuando veamos desde arriba mejor donde más ayuda hace falta pues ya bajamos y nos centramos ahí contra más alto más grande es la leche Tony claro estamos hablando hay que gastarse los millones en subir y una vez has subido ya del todo te has acabado los millones ahora te miran por encima del hombro luego te mirarán por encima de la luna claro no a mí no me convence yo lo siento que sí que hay que subir Sergio yo creo que sí yo lo de subirme eso no lo sé ¿no? ¿por qué? yo que se suba otro pues a mí ya me cuesta ir en aviones primero lo prueben otros y luego ya nosotros habéis subido en avión habéis subido en barco pues os falta subir en cohete y a la luna o donde llegue el cohete no que se queda con gasolina a mitad Tony y ahí no hay no son híbridos van son solares que son híbridos enchufables ¿o qué? no 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 yo no lo veo yo no lo veo bueno pues preparanos cuatro horóscopos más a ver si vamos a tener suerte esos cuatro horóscopos y podemos seguir esperemos que nos vuelquen como el tren de Madrid además el tren de Madrid ha sido revolcándolo fíjate tú sin gasolina ¿eh? ¿ves? eso ha sido sin gasolina pues había que echarle gasolina Tony pues ha sido remolcándolo remolcándolo ¿eh? ha sido cuando se ha hablado ahora prepara los horóscopos prepáranos una lectura Sergio que te escuchemos y ponemos más música la presentáis claro cuatro horóscopos Inés perfecto perfecto ¡Gracias! 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 Seguimos paseando por el Meridiano. y seguimos intrigados después. Hombre, nos intriga lo de la luna porque no sabemos cuándo vamos a ir, si vamos a ir, si nos va a sacar el billete o no. Yo lo siento, no me va a quitar el sueño. No, ¿por qué? Pero si es que va a ser bonito. Yo se partiré de que ese dinero, vamos a investigar la cura contra el cáncer, vamos a dar millones a todos esos científicos que se nos van, porque se nos van, se nos van porque no tienen financiación, a todas esas personas que no pueden conseguir casa porque están porque están muy caras, a esos jóvenes que están durmiendo en la plaza del ayuntamiento, no sé hoy, pero este fin de semana han dormido en la plaza del ayuntamiento para reivindicar que la vivienda es un derecho, que todos deberíamos tener derecho a poder, no adquirir, ¿vale? Ya no te hablo de adquirir, te hablo de alquilar, aunque sea una casa, ¿vale? Reflexión. Muchas gracias, Inés, sí que es verdad todo lo que has dicho y muy cierto. Leo. Venga, Leo. Leo. Leo hoy se ha levantado muy imaginativo, ¿vale? Las iniciativas de Leo son muy valoradas, ¿vale? Y se reflejará en un trabajo futuro. A Leo le va a llegar un trabajo futuro. Debe ser prudente, ¿vale? Ir con pies de plomo, pero habrá algo que le va a salir muy bien, un proyecto futuro, ¿vale? A la hora del amor, ¿vale? Va a coquetear mucho, pero no va a conocer a su pareja de verdad. Virgo. Recibirás una llamada o mensaje inesperado, ¿vale? Algunos amigos te animarán a participar en una salida el próximo fin de semana. ¿Ves? ¿Ves? Siempre es positivo mantener un espacio propio, ¿vale? Y no tener que ir siempre junto a otros amigos, ¿vale? Porque va a pasar algo. Va a pasar algo con tus amigos y te vas a separar, ¿vale? Y por último, os voy a hablar de Libra, ¿vale? Ha llegado el momento de pisar en el acelerador, ¿vale? Hay que activarse. Libra ha estado mentalmente muy apagada, entonces ahora hay que encenderse. Y hay que ampliar conocimientos, ¿vale? Porque están llegando a tu vida acontecimientos importantes y hay que esforzarse. Y ya está, esos son cuatro. Leo, Virgo y Libra. Ah, me falta uno, Scorpio. Pensaba que te había dado cuatro. Scorpio. Vale, alguien en tu entorno está súper enamorado de ti, ¿vale? Qué suerte. Y se trata de una persona con la que podrás congeniar muy bien, ¿vale? Si te viene una idea a la mente, considérala y válídala, ¿vale? No te dejes vencer por tu temor y tu inseguridad. Qué bien. Gracias. Patapum, simpum. ¿Qué te ha pasado? Ah, qué bien. Madre mía, qué suerte tienen los horóscopos esta semana. Algunos, ¿por qué? Oye, pues esto, ¿qué te crees? Que no van a querer subir a la luna, tú no quieres, pero ellos querrán subir, ya verás. ¿Quién se va a aburrir tanto para subir a la luna? Pues sí, la gente se aburre. ¿Es que tengo cosas mejores que hacer? Uy, hay gente por ahí que se aburre mucho, ¿eh? No te creas. Hay gente que se aburre muchísimo. Los que no se aburren son los que escuchan a Sergio. Mira. Os vengo con otro poema. Esta vez es el... No le pongo nombres a los poemas, le pongo números. Este es el poema 10. Y dice así. Y sentir cada centímetro de mi sonrisa tan solo un suspiro de tus labios. Escalar juntos el monte de Venus con tu intrépida mirada, que explota ardiente en júbilo para callar el deseo que siento contigo. Y ya ceremos juntos nuevamente entre abrazos y sudor, gritando momentos que encajan solo con el sonido de tu risa, estallando y declarando la guerra a todo quien por el medio se cruce su camino entre sábanas y almohadas. Bonito. Y yo creo que es un 10 de nota, ¿eh? Tú le pones 10, pero yo creo que eso es una nota de 10, ¿eh? Muy bonito, sí, señor. Oye, ¿cómo veis vosotros la televisión? Porque ahora no veis... Yo veo la televisión normal, ¿eh? Yo soy muy sencillito, soy muy normalito y veo, pues, los canales nacionales, algunos autonómicos y vamos, muy normalito. Pero vosotros no veis televisión, lo que yo llamo televisión normal. Yo sí. Y me acuerdo ahora del programa, yo los fines de semana veo todos los programas de reformas. Ah, vale. Todos los del Divinity, los como todos. O lo... No sé, es una edición que me ha entrado ahora que no... Eso que estás reformando... En mi cabeza, porque... Cuando uno empieza a ver cosas es porque está o reformándose él o reformando algo. Que reformarse uno mismo también es... También entra, ¿eh? Sí, pero que... Yo creo que las generaciones de ahora no vemos tanto la tele porque nos aburre. Es decir, estamos enganchados a lo que es la serotonina rápida. Ajá. Necesitamos... Bueno, vemos un vídeo y si no nos gusta, deslizamos, deslizamos, deslizamos. Y queremos que en toda la vida sea así. Deslizar, deslizar, deslizar. Y no. Y es cuando aparece ansiedad, frustración... Cuando aparecen todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que las plataformas se están haciendo mucho bien porque se pueden ver cosas que antes no. Por ejemplo, las series sin publicidad es una cosa que yo soy súper fan. Bueno. Pero también te acostumbran a lo rápido. Igual no debería ser todo tan rápido. Igual los anuncios de Antena 3, esos de tres días no venían bien. Aunque fuese para hacer palomitas. Sergio, ¿cómo se ve la televisión ahora en las plataformas? Yo la verdad es que ya no veo, hace muchos años que no veo la tele. Yo he estado suscrito a muchas plataformas que eso es una de las cosas que claro que al final hay tantas plataformas ahora mismo. Tienes Disney, tienes Prime, tienes HBO, tienes tantas que al final te dejas un sueldo suscrito. Así como quieras ver todas y no hay tanto tiempo para ver todo lo que ofrecen. Entonces al final he descartado muchas y me he quedado simplemente con una y ahí es lo que... Que hay mucho contenido dentro. Vale. Y dentro de una plataforma ¿cómo tenéis vosotros? Porque yo tengo las televisiones normales en las que me dicen más o menos al día lo que voy a ver y ya como son tantos años yo tengo memorizado lo que voy a ver por la mañana un programa de tertulia, voy a ver una película, voy a ver unas noticias, voy a ver una novela, voy a ver otras noticias, voy a ver un programa de tertulia, o sea que yo más o menos sé y casi todas lo tienen estipulado así. ¿Vosotros cómo lo tenéis organizado? No vosotros. ¿Cómo organizan las plataformas el día, por ejemplo? La programación diaria... Esa es la carta, al final tú te tumbas en la cama, coges el mando, encendes la tele y muchas veces... Y vas pasando entonces. Muchas veces te pasan más tiempo buscando la película que quieres ver o la serie que quieres ver que realmente lo que estás viendo en la película. Porque también está programado por horas, imagino. Imagino, no, no, no. Ahí no está programado nada. Simplemente te muestran el contenido y ese es el contenido que tiene la plataforma y tú ya vas eligiendo películas de terror, películas de comedia y ahí te van saliendo las películas. Terenovelas. Quiero ver terenovelas. Quiero ver series. Porque cuando me decís quiero ver una serie ¿qué quiere decir? Que la serie está toda ya completa ahí. Todas las temporadas o igual simplemente las temporadas que se han emitido, por así decirlo, hasta que se completan o tienen las licencias que muchas veces eso es un problema de muchas plataformas que también igual tienen series o películas que se les termina compran la licencia para tenerlas en su plataforma y de un día para otro se te quitan y se van a otra. Igual te quedas a mitad y dices pues es un poco se va pasando la pelota. También es un poco como tengas estructurado. Yo por ejemplo me levanto y antes lo que hacía era ponerme la tele. Vale, ahora no. Ahora me pongo pues un podcast como me levanto tan pronto pues miro un podcast me lo pongo pues mientras me aseo te pones la ropa y todo esto. Hay podcasts muy buenos de Radio Buñol. Claro. Ay, se me ha escapado. Claro, tú te pones pues tu podcast así te pones paseando por el meridiano a las 6 de la mañana ¿sabes? Y pues te pones a hacerte el desayuno tal, no sé qué y no tienes la obligación de estar viendo. Es que ese es mi problema. Por eso la radio es lo bueno. Que no me gusta estar viendo. Te deja hacer todo lo que tú quieras. Y luego pues yo que sé por ejemplo luego sí que te puedes poner pues un programita de reformas o tal en la tele normal y luego pues cuando llegas a casa que estás reventado cenas igual viendo un poco de noticias o eso para que no te digan que estás fuera del mundo pero luego te pones una peliculita o tal que te va a durar 10 minutos porque te va a durar todos sabemos que las películas duran 10 minutos luego te duermes. Es un poco a lo que te permite la elección ¿no? Tú dices que te levantas y ves el calendario de lo que va a venir y tal pero esto te permite pues eso ¿no? Igual igual solo tienes media hora al día para ver algo no te comes lo que pongan en la tele sino que simplemente eliges lo que tú quieres ver la comodidad venden comodidad realmente es lo cómodo yo es que veo que por ejemplo las series yo por ejemplo estoy viendo series o telenovelas y no sé cuál va a ser el final vosotros si veis una serie entera o una serie entera porque veis series una serie entera es que ya sabéis el final es que es un spoiler porque yo no sé lo que va a ocurrir con por ejemplo con Amar en tiempos revueltos con La Promesa con Cristal con Los Ricos también lloran por nombrar algunas yo no sé lo que va a ocurrir pero vosotros empezáis una serie y sabéis el final con lo cual la estáis viendo con un spoiler ¿no? no sabemos el final no porque no lo ves no lo ves hasta que no llegas al final pero la veis completa yo imagino en un día tú lees los libros eres de los que lee los libros y se va al final me apetece tanto ver cómo termina el libro pero la sinopsis yo sí yo sí de sinopsis pero la sinopsis es lo primero a mí me gusta mucho leer la última página ¿sí? sí no sé sí me gusta hacer spoiler a mí misma pero entendéis lo que quiero decir veis una serie completa y no tenéis claro eso es adiciente de lo que dice Inés todo rápido todo rápido lo quieres sin anuncios lo quieres ya quieres yo tengo que esperarme yo tengo que esperarme a mañana para ver si el muchacho ha esperado a la chica en el tren y entonces estoy intrigado digo la verdad espera es que la ha dejado en el tren hoy y yo estoy con los nervios y eso me quita el sueño hay muchas plataformas que lo que hacen es un poco sí que hay hay dos tipos ¿no? cuando por ejemplo es una serie sí que te hacen esperar semana a semana para ver los capítulos básicamente pero luego existen plataformas como Netflix que básicamente sus series te lo lanzan todo de una y claro bueno menos los Bridgerton los Bridgerton no los Bridgerton ¿quiénes son? uy Antonio ¿no has visto los Bridgerton? no pero son vecinos míos o algo están cerca de aquí están más cerca de mí que de Marte que te lo van poniendo pues poquito a poco en plan una temporada ahora luego te divido yo creo que son más normal te divido una temporada en dos te voy a poner los capítulos los lunes a las 5 de la tarde bueno eso hace que estéis más intrigados con los Bridgerton ¿no? eso es una mierda porque tú esperas algo acorde a lo que tú pagas porque tú la tele normal no pagas ah y eso encima hay que pagarla claro con spoiler y todo ya no me apunto entonces tú esperas que te den algo por lo que tú pagas ¿sabes? no es un servicio pero es de pago entonces claro que quiero todas las temporadas lo quiero todo ya antes de ayer entonces claro no está bien porque nos acostumbramos a un mundo inmediato pero yo que sé hay que no sé si pagas es por algo esa es mi opinión ahora el problema que tienen estas estas plataformas bueno problema tampoco ¿no? es que al final están subiendo mucho los precios pero es que ahora encima te están poniendo planes que son anuncios que poco a poco se está cerrando el ciclo ¿no? porque hemos salido de la tele porque habían anuncios y tal y ahora ya las plataformas están teniendo anuncios y encima tienes que pagar por ellas como pagar por la televisión por cable básicamente entonces se han aprovechado de que precios baratos volumen de amansalva de gente suscrita y cuando ya los tienen cogidos dices ahora verás ahora vais a comprarme las zapatillas los pantalones y ahora me lo vais a comprar todo ¿eh? sí pero luego también es lo malo que muchas series hacen lo que se llama emplazamiento publicitario ¿vale? que es que te ponen la coca cola o tal te lo ponen aquí y te lo bebes y te lo bebes aquí pasando por el meridiano tiene agua fresquita y te lo bebes y todo el rato tú estás viendo que hay algo y eso también me da mucha rabia oye ¿qué quieres que te diga? pero claro te ves el plano del personaje súper pequeñito y en el centro del plano un camión de coca cola espectacular y dices no pero aquí publicidad poca claro pero es algo tan sutil que te lo van metiendo te lo van metiendo y cuando te das cuenta dices oye ¿sabes? no me meteréis publicidad así tal cual pero me metiendo publicidad subliminal claro porque mientras veis las series no sabéis ni las burgers que vais a comer ni a quién tenéis que pedir la comida ni nada de eso ¿no? así de repente pues publicidad de globo publicidad de coca cola publicidad de tal pues no no está bien Inés léenos los cuatro horóscopos que nos faltan Sergio prepárate una lectura y escuchamos la canción que será la siguiente y estamos ya despidiendo casi paseando por el meridiano ¿eh? a ver esos cuatro horóscopos yo creo que más que el texto mejor vemos las palabras a ver si ah vale 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 pues yo os voy a dar ¿nos los tienes ya preparados? sí, sí, sí esos cuatro es que vale sagitario ajá vale vamos a ver que le vamos a ver sagitario vale está a punto de tomar una decisión vale tiene que hacerlo únicamente bajo su criterio si crees que tiene solución aplícala en el amor no dejes que nadie decida por ti vale en tu entorno en tu entorno familiar si alguien te pide un favor no te sientas obligado a aceptarlo vale capricornio eh ha sentido desinterés vale sobre la persona especial que tiene que tiene capricornio estás a tiempo de solucionarlo no aceptes vale aunque las condiciones te parezcan geniales tienes que conocer primero a la persona acuario va a tener muchos altos y bajos vale en la relación amorosa vale está viendo que se ha caído en una rutina y piensa que hay que diversificar vale o sea como vemos las relaciones amorosas de todos los signos están así así la gente ya no está enamorada pues decía yo que ya no existen los cuernos cada uno el poliamor es lo que funciona ahora no no pistis vale pistis está con un proyecto de éxito vale y tiene que concentrar todas sus energías en ello vale a pesar de que bueno pues tenga persona especial o no viva el poliamor el amor no tampoco viva el poliamor está interesado en alguien que te está rechazando vale pues si te rechaza no es para ti vosotros ya está o sea que hay mucha gente en el mundo el poliamor es lo que funciona o sea que para unas cosas las cosas rápidas así y para lo del poliamor a la antigua pues no todo nuevo todo súper rápido chimpón que replama y olé otro sí pero pero bueno también es lo que te digo relaciones rápidas contenido rápido todo rápido todo fast pues todo rapidito sí sí hay mucha gente en el mundo y nos tenemos que conocer todos suscripción al amor luego pasas al poliamor te desuscribes Sergio ¿cuáles eran las palabras? zapato paloma y tomate muy bien a ver ¿qué ocurría con esto? ¿lo habéis averiguado o no? escribimos a ver claro escribimos zapato paloma y tomate y la cosa que tiene es que se puede leer igual de izquierda a derecha que de arriba que en horizontal que en vertical ese era el truco que tenían estas palabras ¿lo habéis averiguado enseguida no? claro porque soy muy listo yo soy rubio me cuesta más no lo habéis averiguado enseguida yo a mí me costó hasta que lo averigué me costó costó también rubio yo era rubio de pequeñito y a la larga se nota pues escuchamos la canción y nos despedimos hasta el próximo programa perfecto Sergio muchas gracias Inés muchas gracias presentar la canción y la próxima semana el próximo programa estamos perfecto ¿quién presenta la canción? es una canción que está muy chula de fonambulista fonambulistas y hasta la próxima semana ¿qué tal amor? ¿cómo te va la vida? hace ya tiempo que no sé de ti dicen que hay cosas que jamás se olvidan y ahora lo sé otra vez volvió esa imagen de la despedida tú me mirabas desde aquel andén dicen que hay cosas que jamás se olvida y ahora lo sé que tengo el corazón gritando lo que fue un, dos, tres suena una de Dylan que amo amore mío yo te miro tú me miras nada que perder desnudos al amanecer un, dos, tres los ojos se brillan aroma Chanel gafas amarillas sale nuestra piel desnudos al amanecer parece que lo puedo tocar parece que pasó justo ayer tú y yo sobrevolando las nubes como aviones de papel amor lo que me pasa es que me acuerdo del pasado será que no me entiendo que me gustas demasiado no sé ni lo que quiero decir otra vez volvió esa imagen de la despedida tú me mirabas desde aquel andén dicen que hay cosas que jamás se olvida y ahora lo sé que tengo el corazón gritando lo que fue parece que lo puedo tocar parece que pasó justo ayer tú y yo sobrevolando las nubes como aviones de papel parece que lo puedo tocar parece que pasó justo ayer tú y yo sobrevolando las nubes como aviones de papel un, dos, tres suena una de dilante amo, amor, he mío yo te miro tú me miras nada que perder desnudos al amanecer parece que lo puedo tocar parece que pasó justo ayer tú y yo sobrevolando las nubes como aviones de papel suena una de dilante tú y yo sobrevolando las nubes yo sobrevolando las nubes que la cinta yo sobrevolando las nubes que la creza las nubes que la creza pero la creza y eso y yo sobrevolando las nubes y yo sobrevolando las nubes que no